Señor Aleluya, que tú libres la mente cautiva, Señor Aleluya, y que ellos lleguen a ti, Señor Aleluya, y donde la comida es escasa, Señor Aleluya, enviamos tu palabra, porque tu palabra dice, Señor Aleluya, que no solo de paz vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, tú eres bueno, Señor Aleluya, multiplica, Señor Aleluya, cien por uno, Señor Aleluya, y que tú obres nosotros, Señor Aleluya, como aquí te plazca, en el poderoso nombre del Padre, del Espíritu Santo, gracias, Señor Aleluya. Amén. 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 La primera palabra fue Padre perdónalos porque no saben lo que hacen En Lucas 23, 34 usted la puede encontrar Y esta palabra es la palabra de perdón Jesús muestra su corazón de perdón La ignorancia hace que las personas tomen decisiones incorrectas Aquel pueblo decide liquidarlo porque no lo recibe como el Hijo de Dios, como el Mesías Aleluya, a su nombre gloria La segunda palabra dice entonces Jesús le dijo de cierto Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas 23, 43 aquí encontramos la palabra de salvación Aquel arrepentimiento del ladrón antes de morir le permite recibir el pase del paraíso Tercera palabra, mujer he ahí tu Hijo, he ahí tu Madre La encontramos en Juan 19, 26, 27 La palabra del deber que tiene la Madre con los hijos y los hijos con la Madre Gloria al Señor La cuarta palabra dice Elí, Elí Lama Sabantini Esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Aún el propio Besú en su momento de sufrimiento Pensó que Dios lo había desamparado Mateo 27, 46 es esa La palabra del desamparo Que Él creyó en medio de su dolor A la hora sexta Que era las doce del mediodía La quinta palabra dijo Jesús Tengo sed En Juan 19, 28 La palabra de la necesidad La sexta palabra dijo consumado es Juan 19, 30 La palabra del cumplimiento Que bueno que Jesús pudo decir Consumado es Hasta aquí llegué Padre Te fui fiel No te falté Hice tu voluntad La séptima palabra Padre En tus manos Aleluya Encomiéndome a espíritu En tus manos Encomiendo mi espíritu La palabra de expiación Había llegado el fin para el maestro En este mundo Pero sabemos que al tercer día Había un pari Y no pentecostés Había un pari en el infierno Porque había muerto el Hijo de Dios Ay yo siento la gloria de papá Pero aún ni la tumba Lo pudo aguantar y resistir Porque de esa tumba se levantó Aleluya Y bajó al infierno Le predicó lo cautivo Y le dijo a Satanás Dame la llave de la muerte Dame la llave de la muerte A partir de ahora Ya no tienes autoridad Y ese Dios está contigo Aleluya Ese Dios está contigo Aleluya Por eso yo siempre creo Aleluya Que usted tiene que declarar la victoria Siempre Siempre tiene que declarar la victoria Yo no sé cuánto sienta la victoria Santo Dios Aleluya Hace un tiempo atrás Cuando yo era más joven Yo cantaba un coro Que decía En victoria estoy En victoria estoy Yo canto con gozo Y alabo a mi Señor En victoria estoy Yo canto con gozo Y alabo a mi Señor Y en victoria estoy En victoria estoy Yo canto con gozo Y alabo a mi Señor En victoria estoy En victoria estoy Yo canto con gozo Y alabo a mi Señor Yo canto con gozo Y en mi corazón y muchas veces mi alma se aplique Que en esta vida yo no estoy solo Y cuenta conmigo y en mi corazón Y cuenta conmigo y en mi corazón Y en mi corazón, en mi corazón Me ha dado a mi Señor Y en mi corazón, en mi corazón Me ha dado a mi Señor Y cuenta conmigo y en mi corazón Y en mi corazón, en mi corazón Y en mi corazón, en mi corazón Y en mi corazón, en mi corazón Y cuenta conmigo y 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 en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!